La pregunta es, pues hombre, muy sencilla, anoche cero a cero Bucaramanga en Vigado, de ese partido que lo vi Martín, quiero destacar dos jugadores, ese muchacho que trajeron el delantero Lencina, parece interesante el nueve, y me gustó muchísimo el lateral izquierdo del Bucaramanga, no tengo el nombre, un lateral. Flores. Flores, maneja bien la pelota, es atrevido, hace arabescos, se ve que el tipo sabe, sí, sí, el tipo le gusta. Masa, hay un puntero izquierdo, Jader-Masa, Jader-Masa. Bueno, pero yo me quedo con ese lateral y con el Lencina. Masa es el extremo, masa, extremo izquierdo, y Flores el lateral. Hay rumores de que de pronto Rangel, que ya estuvo en el Bucaramanga, volvería al equipo atlético, pues ojalá. Muy buena noticia, eh. Bueno, Lencina pivotea bien, se retrasa y juega, sabe con la pelota, no es un nueve posicional, es más movedizo, tuvo dos remates que casi terminan en gol, y en el arquero Parra del Envigado, Hernán. Después de ese 0-0 de anoche, hoy hay dos partidos. ¿Quién anotará el primer gol en esos juegos? Alguien me dirá, no, pero es que en el primer partido tienen ventaja. Sí, el primer partido que es temprano, a las tres y media, el del Unión Magdalena y el Huila, puede que esté el primer gol del campeonato. Y si no, tendremos Águila Junior. Pero además, la pregunta incluye, ¿podremos vencer a Brasil? Hablo de la Selección Sub-20 de Colombia. Bueno, ahí hay para, ¿no? Para entretenernos un rato. Bueno, después de esa afectación. Yo busco acá tu cuenta de Twitter, Hernán. ¿Tú ya pusiste lo del numeral, ¿cierto? Eh, no, no lo he puesto. Puse la pregunta en Twitter mío, pues, no sé, es que... Ah, sí, bueno, entonces, espérate yo. Sí, porque yo, pues, hasta allá, sino... Bucaramanga, Envigado, sin goles, ¿podrá Colombia ganarle a Brasil? Esa es la pregunta. Muy bien, ubiquemos. Muy bien, Hernán, entonces, continuemos. A ver. Agradezco mucho. Hay un correo de Ilse Koch. Pregunta nuestra opinión. Dice, la Di Mayor insiste en mantener este formato porque resulta un negocio para los directivos de la Di Mayor y los equipos. ¿Creen ustedes que la liga colombiana sería más competitiva si se termina ese formato? Nosotros creemos que técnicamente puede ser mejor, más competitiva, pero hay una corta pisa. Para los señores de la Di Mayor y los socios, los equipos, hay un negocio, hay una operación. Y ellos prefieren tener dos torneos cortos para que haya dos finales, para que haya cuadrangulares, en fin. Emoción. Es una cuestión económica, ¿no? Para que haya emoción y mantenerlo de los ocho equipos. Hay que hacer una aclaración. El torneo femenino se juega de manera diferente. La Di Mayor, el formato, no tiene play-offs. Tiene todos contra todos y los primeros ocho, después del todos contra todos. Sí. Tiene dos grupos de cuatro, seis fechas, partidos jugados de ida y vuelta, y el mejor de cada grupo juega a la final. Ese es el formato. ¿Del femenino? ¿Del fútbol femenino? No, no, este es el del masculino. El del femenino sí es con play-offs. O sea, salen, juegan cuatro de final, luego semifinal, y a mí me gusta ese formato harto. Pero mira que la diferencia. Son veinte equipos de varones y dieciocho equipos de mujeres. Están casi a la par, ¿no? Así es. Porque una de las condiciones que había puesto la Di Mayor era que estuvieran mínimo diecisiete. Bueno, llegaron dieciocho equipos. Bueno, vamos a ver, pero vuelvo y le digo a Ilseco, yo creo que el tema es más económico. Ellos miran primero la parte económica, lo más... Ahora, la entrada de la noche en Bucaramanga, sí, tristísima Martín. Trista, triste. No, 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 no. Yo quedé muy desconchinflado. Y más los jugadores que entran y esperan ver... Oye, además que yo me vi el partido con mucho entusiasmo, ¿sabes? Yo lo estuve esperando incluso media hora antes, esperando el partido. María Consuelo está usando, parece que fuera muy cercana a Martín. Bueno, porque me dice Cristiano Ronaldo, se va a mamar de hacer goles en Catar. Dato que le mandó Don Mauro. Bueno. No es de mi agrado esa expresión. Ah, qué bien, me alegra. Al fin. Oye, Bernal. Entonces, a las tres y diez unido Magdalena-Wilha, me vuelve completamente loco el partido. Ahora, no sé qué voy a hacer. Si veo Barcelona-Real Sociedad o unido Magdalena-Wilha. Tengo que verlos al tiempo. Entonces, uno en un lugar y el otro en otro aparatos. Porque... Para grabar uno y ves el otro, hombre. No es de mi agrado así. Debo seguirlos al tiempo. Este puede ser. Bueno. Hernán. Tengo novedades de colombianos. Hay uno que no sabía quién era, Martín. Se llama Kevin Quejada. Es de Jamundí. Jamundeño. Jamundeño. Bueno, Jamundeño estaba en el gremio de Porto Alegre en divisiones menores en el sub-20 de gremio. Inclusive ganaron el torneo. Y de un momento a otro aparece jugando para un modesto equipo, pero al fin y al cabo de primera división en Argentina, que es Barraca Central. Entiendo que es centro delantero. Quejada. ¿Vos tenías referencias de él? Sí, lo habíamos dado alguna vez que estaban las divisiones menores de gremio de jugadores que estaban empezando hace unos meses. Pero no lo vimos en primera. Kevin Quejada, número 9. Uno ochenta y siete. Veinte años de gremio de Porto Alegre en el sub-20. Estuvo prestado al Sao José. Jamundeño. ¿Cómo no ha llegado a Barracas? Sí, señor. Kevin Quejada. Nacido en Jamundí, la tierra del raspado. Oiga. Muy sabroso el cholao. Necesito que me aclares. Sebastián Rincón es el hijo de Freddy Rincón. Sebastián sí. Sí es hijo de... Hoy lo encontré enrolado en Yupanqui. Un equipo que ascendió a tercera división. Rincón se quedó en Argentina porque él había jugado inclusive en Tigre y en otros equipos. Hernán. Se quedó. Hay uno que es Santiago Rincón y hay otro que es Sebastián Rincón. Sebastián Rincón es un extremo derecho que se fue a jugar a Lituania. Que estaba en Barracas. Ah, sí, sí, no. Correcto. Los hijos de Freddy con una abogada brasileña que llama Priscila Silvestre son Leonardo y María Clara. Hola, me acordé de Priscila Ceballos que fue ministra, hombre. Sí, una ministra. Hola Martín, vos tenés visa. ¿Vos tenés visa para ir a Estados Unidos? ¿No te la han quitado? Tengo visa, sí. No, no, me la han arrebatado. No, no digas así. Bueno, pero es que mira. No, es que te quiero contar que hay preocupación en la costa que porque a Alex Charno le negaron la visa. Les quiero decir a todos los oyentes. Los gringos son así. Te dan visa y no te dicen por qué. Y te la quitan y tampoco te dicen. Punto ya. Pero ya mató, ¿eh? Bueno, pero... Ya mató, eso sí te lo digo. Al papá se la retiraron hace años. Hace años. Juan, sí, 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 sí. Uy, uy, uy. Bueno, a Alex de la cachucha le tengo que venir a hervir otra vez. Simplemente digo uy, uy, uy. Yo simplemente te lo digo. Uy, uy, uy. Bueno, pero tenemos visa vigente, ¿no? Ahí lo dejamos. Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Ahora, no sé cuándo vaya. Eso sí, te lo digo, te lo dejo. Y vos de ir a Parques. Déjamelo en visto porque no lo sé. Ah. Vos de ir a Parques. No, yo soy más como de ir a Zarzal. Yo soy más como de mi terruño. Yo soy muy apegado a mis costumbres. Sí. Ya a mi alimentación, a mi cocina vernácula, lugareña. Usted tiene que andar con olla propia. Sí, pues. Yo soy muy de ello. Me gusta es la comida criolla. Me gusta ello. Eso sí, que no falte el consabido y no muy bien ponderado cumis. Además, te termino una cosa que es que, mira que estoy averiguando aquí la genealogía de los hijos de Freddy. De Freddy. Sí, antes resulta que Freddy, él casó. Se casó. Con Piedad. También casó con Adriana. Se casó. Se casó. Y tuvo hijos con la Adriana. Freddy, hijo de Piedad. Y Sebastián, hijo de Adriana. Ese es el que está jugando, Sebastián. Sí, Sebastián. Y hay otro que es Santiago Rincón, que me parece que no es hijo de él. ¿Santiago no? Eso. No, Santiago no es hijo de él. Ve, pero ¿por qué? Pero está jugando en Argentina hace rato, Martín. Sí, 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 en Yupanqui, pero Sebastián Rincón, hay un hijo, Freddy, Leonardo, ¿entendés? Entonces no veo a Santiago. Creo que Santiago, esos temas me fascinan, ¿sabes? Sí, ¿no? Que el abuelo de, que el bisnieto es. Bueno, Martín, mira. Que el tubérculo. Bueno. Me fascina este tema. Al archivo de Sevilla en España y pedir, pues, la genealogía de los conquistadores y ahí te entretenés. Bueno, Martín, mira, te iba a decir, ¿por qué, si será verdad que David Machado, no, David el lateral montaño? Ah, David Machado el que está en Francia. En Lens. Que parece que sí tenía opción, o tiene opción de ir a Madrid a jugar al Atlético. ¿Sabes que esa noticia me dejó loco? Sí, no. Lateral izquierdo. Sí, lateral que sube en Millonarios, que sube en Nacional, sube en El Gante, y ha sido titular en el Lens. Pues, hombre, el Atlético de Madrid está buscando un lateral y podría ser David Machado. Ojalá sea cierto. Porque el último lateral bueno que tuvieron, hay que decirlo, fue el brasileño Luis Felipe, que juega hoy en Flamengo, porque Lodi no pasó nada. Y Rey Nildo, lo dice, fue al Nottingham. Por eso. Y Rey Nildo, en línea de tres, ha jugado de central y tan de lateral, Rey Nildo. Sí, pero, pero le está faltando. Bueno, ojalá, a Machado se le dé, hombre. Bueno, Martín. Bueno, sí, lo que pasa es que ojalá juegue, porque es que lo llevan al Atlético y Simeone lo sienta. Entonces, no sé, en cambio en el Lens, él juega permanentemente. Ah, pero ve que hay diferentes interpretaciones de los técnicos. Por ejemplo, Demichelis dio a entender que estaba encantado con Londoño Bedoya, es que se llama, ¿no? Sí, señor. El jugador colombiano, con Flaviano. Flaviano, llama él. Flaviano Londoño. Entonces, da a entender que prefiere cederlo en préstamo, y uno de los equipos es defensa y justicia, dice Demichelis, para que tenga más minutos, para que tenga más continuidad, que aproveche ese pasaje. De pronto se va, pero el River venía, venía llamando la atención por su hueco. Es una amalgama de Flavio con Fabio, ¿no? De Fabián con Flavio. Fabián y Flavio, y mezcló Flaviano. Flaviano, 22 años tiene, cumple 23 en julio, en su manera de jugar, ojo con lo que voy a decir, ¿no? La manera de correr, los movimientos, se me ha parecido a Diego Latorre sin querer todavía decir, pues, que va a triunfar y va a llegar a lo que fue Latorre, que fue un jugador destacado. Y para muchas señoras que oyen el programa, Diego Latorre ya no juega, pues, pero Martín no trae a la persona. No, no, se me parece, es como corre, la manera como le pega la pelota. O sea, se me parece mucho a sus hechuras, a sus maneras, y a las de la Torre, el que jugó en Boca, en Racing, en Celaya, que hoy es comentarista. ¿Qué pasa? Que la llegada de Salomón Rondón, pues, lo dejaría casi sin jugar, y dicen que podría ir a Unión de Santa Fe o a Defensa y Justicia. Vamos a ver, Flaviano, Londoño. Me parece Defensa y Justicia saber por qué, fue una cuestión geográfica, les queda más cerca a los de River estar pendiente de él ahí, en Florencio, Valera, es que se llama el sitio, ¿no? Sí. De Defensa y Justicia, puede ser. Ese es uno de los clubes que está interesado en llevar a Flavian, parece interesantísimo ese jugador, y en Divisional Menor ha hecho gol, sigue tú, en estudio. Bueno, Martín, hablemos del partido que Colombia va a tener esta noche frente a Brasil, pero claro, antes ese resultado juega para ese grupo que van a enfrentarse Argentina y Perú. Creo que hay un jugador lesionado, Gais, que se llama, creo, en Argentina, no va, va a entrar un muchacho, no sé cómo se llama el reemplazante. Argentina-Perú. No, porque en Colombia está suspendido Pedrosos, que se llama, y va a jugar al muchacho Álvarez, va a jugar Álvarez, Fernando Álvarez. Sí, Fernando Álvarez que juega en Pachuca, en México está. Ah, bueno. Entonces, lo veremos. Entonces, Hernán, pues en Argentina ya se fue definitivamente buena nota. Sí. Facundo se fue, pues, al Brighton, no se alcanzó a recuperar. De una lesión, fue un golpe y lo afectó. Pero Martín, hablemos de la Colombia, hablemos de nuestra selección. Ah, bueno, sí, señor. ¿Tenés alguna pista de la alineación? A ver, la que estoy viendo, Hernán, que si era posible, seguiría pues con Marquines, estaría Mina, Álvarez en lugar de Pedrosos. Estaría Mantilla, estaría Salazar por izquierda, estaría Castilla, también estaría Daniel Luna, estaría Puerta, el jugador Monsalve. ¿Quién va de nueve? Sí, también nueve. Tengo que Zuleta. Ah, Zuleta. Sí. Bueno. Zuleta y, pues, la figura del equipo que ha sido Cortés. Esa sería, vamos a ver, ¿no? Puede haber algún cambio, algo es la que parece pararía hoy. Hoy Brasil vuelve a mostrarnos a Roque, a Víctor Roque, que es goleador. Ahora hay un uruguayo también ahí, con tres goles, Martín, en la tabla, porque Uruguay anda bien, te cuento uno, porque le ha parado más bolas y más atención y es explicable a Colombia, al grupo de Colombia. Sí. Pero esa selección uruguaya tiene su cuento, yo. Ese, el goleador Rodríguez, ¿no? Ese, lleva tres goles, los mismos que Roque, ¿no? Jugador de Liverpool, Uruguay. Hoy vamos a ver qué es lo que tiene la selección Colombia. ¿Por qué? Porque cuando vaya a empezar el partido, ellos ya saben con qué resultado salieron Argentina y Perú, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, las explicas, no, que sí, ganó Perú mejor para Colombia, pero yo creo que está Argentina más que Perú. No, pero Argentina va a ganar y Argentina va a llegar a definir con Colombia el puesto. Pero para ello, Colombia tiene hoy que ganar. Bueno, no digo ganar. Argentina no, pero que el empate alcanza. Puede ser, pero es mejor ganar. Tiene cero puntos. Argentina tiene cero puntos. Colombia tiene cuatro. Te hago una pregunta. Si vos fueras Cárdenas y yo te dijera, Cárdenas, ¿te gusta más el empate que ganar hoy? ¿Vos qué dirías? Si fueras Cárdenas, pues. Ganar, siempre ganar, hermano, obviamente. Yo si fuera Cárdenas te diría en empate. Fíjate cómo los conozco, el empate. No, ganar, ganar, salir a ganar. No, nosotros sí. Hay que proponer. Ahora, ese equipo brasileño, porque Colombia en los partidos que ha jugado, sí sale a proponer y adelanta las líneas. Nos falta definición, sí, pero el equipo controla el partido, ¿no es cierto? Pero es que con Brasil, Martín, la cosa es distinta. El día que vive Brasil-Argentina, ese Brasil salió Martín de una vez a estacionarse en campo argentino. Los equipos salen allá arriba de una vez, ¿no? Y presionó el cardumen, ¿no? El bloque, la coalición, la llevó al campo contrario y asfixió con Andrés Santos. Además, provocando equivocaciones en Argentina, que ante la presión, ante el sofoco, entregaban mal la pelota. Y una vez recuperaba Brasil, arremetía con ferocidad, con avalanchas de fiereza, para lograr. Y así fue, 3 a 0 primero, y luego le descontaron, 3-1. Términos muy de zoológico, ferocidad, ¿no? Pero bueno. Fiereza. Fiereza, ¿no? Un parro. Bueno, pero vamos a ver de qué está hecha la Selección Colombia hoy. Vamos a ver. Y ya, se acaba el cuento, Martín. Porque es que nosotros, teóricamente, ante los... Bueno, hablo de la de mayores. Ante los equipos grandes, sacamos a reducir condiciones. Después nos apachurramos con rivales mediocres. Pero es que Colombia hoy enfrenta a Brasil. Que tiene campanillas, en fin, juega bien. Ojo con Marlon Gómez. Me parece buenísimo ese jugador. Ojo con... No, ese André. André es el que... André Santos, sabe muy bueno. El volante que va a ser el reemplazo de Casemiro para el futuro. Eh... Yo no sé por qué estoy utilizando este tono, pero ese es... Giovane por derecha, me parece bueno. Sí. Vito Roque, también. Sí. Los laterales, yo no veo esos laterales de antes, ¿oís? No. No los tienen los mayores. Bueno, pero... Artur y Patrick, yo no los veo, pues, así que... Uy, qué jugadores. No, no los veo. Pero bueno. Como diría Alberto Suárez, el desmigado. Ah, tampoco le parece tanta bola al rival. Pensá que puedes hacer vos. Eso es lo que necesita Colombia. Colombia salir a ver cómo es el cuento. Vuelvo y les digo. ¿Qué paró bolas? Hoy sabemos de qué está hecha esta selección colombiana. Ahora, ¿qué necesitamos de Colombia? Que opere ya hoy una transmutación, ojalá, asombrosa. Porque hasta ahora ha jugado la individualidad, sobre todo de Cortés, sobre todo de Monsalve. Entonces, esperamos... Y dejar a Monsalve. Yo no sé si vas ganando, o por qué sacabas con Monsalve. Va a jugar a Monsalve. Esas teorías de los técnicos siempre... No, es que yo quería cerrar el partido. No, ¿qué cuento es cerrar? Hay que seguir, hay que seguir. Si estás 2-1, seguí por el 3, porque si no, te arreglan. Así es. Martín, aquí escribe Cristian Felipe Barón y dice, hoy, partido Magdalena-Wila. Para gol le doy la monedita a los dos delanteros argentinos de la Unión, Lucero y Romero. Y creo, ah no, y no creo que Colombia le gane a Brasil. Pero va a tener los dos extranjeros en el ataque. ¿Lucero? Bueno, ahora vemos, ¿no? O ya mí Romero, no. Debe ser uno de los dos nomás. Más adelante, Hernán, vemos la alineación de... Ah, te agradezco. De la unión, ¿no oís? Sí, 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 sí. Bueno, te quiero contar. Porque sale, debe estar saliendo esa alineación tipo 2 y 10. Ah, alcanzamos. Mira, antes de la pausa te cuento. Lo de Dani Alves, ahora sí. Hay más pruebas en su contra. Hay video grabado por un... Mejor dicho, eso lo hunde. El video que hay grabado, más los testimonios, está hundido ese tema de Dani Alves, ¿no? No, y se las daba de caballero, ¿no? Que jamás, que no... Y vea, pues, ¿ah? Tremendo, tremendo, salvaje y resultó. Bueno, en todo caso... No, eso sí es así, Hernán. Martín... Propagó el terror en ese lugar, ¿no? Sí. Le mandó un trago y que no sé qué, y la caballerosidad, no, todo era mentira. ¿Verdad? Horroroso lo que ha pasado y... Tener miedo a esos tragos que te llegan servidos en el vaso y te los mandan a la... Tenerle cuidado. Desconfía como Bilardo, me destapa la botella aquí en la mesa. Es como yo no tomo. El vino me lo destapa aquí, yo quiero ver el corcho y el vino, no, que me traigan. Porque ahí, ¿no? Te arreglan. ¿Ah? ¿Te parece? Bueno, en todo caso, esto ha sido de una gran... No, el hombre lo veo perdido, te cuento. La situación de ese Alves, complicadísima, ¿no? Y... Ahora, estas situaciones destruyen la vida a una mujer. Así que... Quedan destruir la vida, queda con... O sea, ahora... Yo entiendo la... Ve, hay que entender la solidaridad de la esposa, que dice que ella no cree, que mire, que no, que no, pero se va a tener que, finalmente, va a tener que aceptar lo que está mostrando el video, ¿no? Bueno... Bueno... Quiere ser... De verdad, muy fuerte la mujer para recuperarse de esta situación salvaje de... Mira, este criterio que se llama arroba 03, opio del pueblo, me dice, el primer gol, apúnteselo a Jairo Palomino de la Unión Magdalena. Y le agrego yo, en media distancia, porque este patea bien, ese muchacho Palomino, no sé si irá a jugar. Ya Martín nos va a aclarar más adelante, porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Mira, uy, muchísimas respuestas. Antonio Rúa, empezó el fútbol de Colombia sin goles. Más emocionante el paro de taxistas. El franco dice, creo que Unión y Junior darán alegría a su afición. Bueno, eh... Doctor Cadila, y nojosa. Oiga, y ojalá, aunque lo veo dura, con tal de que no vayan a jugar como la pretemporada del Cali. Ah, habla de los partidos de hoy. Eh, Winston. Martín, ¿por qué? Dice que estoy penado como un mamoncillo. Eso sí es de Martín, pues. Y que Colombia pierde 3-0. Panchis, el partido Colombia-Brasil peliagudo. Pardo Sarate. Le va a quedar duro ganarle a Brasil. Pero tienen que salir a la cancha con actitud ganadora. De lo contrario, nos golean. Guío dice que va a cazar el primer gol. Colombia empata. Jessy Gallego. Colombia sí puede ganar. No será fácil, pero se puede. Alessander Tolosa. Brasil le gana a Colombia. ¿Cómo les pareció el lateral derecho de Brasil? Artur. Martín, no creo que... El lateral... Tengo que ver. Víctor Jiménez. Primer gol lo anota Magdalena. Y le ganamos a Brasil. Miguel Sinfuentes. Como dijo Martín, alias ahí, Colombia no creo que le gane a Brasil. Bueno. Juan Sierra. En Rionegro se marcará el primer gol. Ganará Brasil. Javier Lara. El equipo sufrió mucho en los últimos partidos. Colombia no tiene con qué. Alexander Ramírez. Colombia le gana a Brasil. Franklin Serrano. Considero que el Magdalena y el Junior deben ser los primeros en abrir la estadística. A Catador. Dicen, no, no. Ese partido de la noche no me gustó para nada. Luis Carlos Jiménez. Águilas y Boyacá merecen iniciar con victoria. Bueno, Boyacá no juega hoy, juega Águilas. Naldo Marchito. El fútbol profesional. Calderón. El debut del paupérrimo fútbol nuestro con 0 a 0. De pronto el Unión que convoque el grito de gol. Bueno. Rodratino. Ninguno. En esos torneos sub-20 pasa cualquier cosa. Gana Colombia. Julián. Hoy gana el ciclón Bananero 2-0. La Manunión Magdalena. Teo. Ah. Dicen que Teo ya tiene todo convenido para jugar seis meses en el Unión. Difícil. Por no imposible ganarle a Brasil. A todos muchas gracias. Martín. ¿Me estaba acordado? Sí, contame. Recordemos que hoy a las 3 y 10 entre 6 es Unión Magdalena-Wilas y a las 5 y 20 Aguilas-Doradas-Juniors. Sí, señor. Y no tenés toda la formación de los equipos, ¿no? ¿El Unión? No, todavía no, Hernán. La de Unión voy a esperar hasta las 2 y 10. 2 y cuarto, más o menos. Pues sí, sí, más o menos. Martín. Martín estaba pensando en una parte de la canción que presenté de Olga Guillod. Miénteme más. Martín. Dice ella, ¿no? Miénteme más. Esto se lo digo o se le aplica a la Federación Colombiana de Fútbol. Ya varias futbolistas ya han sacado... No, es que... Ay, Jesús, sí, las de caminar. Les prometió un torneo de un año. Le tocó al hombre de la Di Mayor, a Jaramillo, salir a decir, no, mire, apenas hacemos un torneo de 5 meses porque es que en el segundo semestre está muy congestionado el tema del fútbol, que Copa Libertadores, que hay una Copa Libertadores femenina, no sé. Y, bueno, que no, no podemos y no, pero eso sí, el año entrante completo el año. O sea que la promesa, miénteme más. Sí, es cierto. Aunque, ay, Dios, bueno. No, la promesa fue que todo el año había torneos. No, eso sí. Yo también asumí eso, que iba a haber dos torneos, hablamos hace unos días. No, que... Desde el primer semestre, normal. Miénteme más. Como si fuera el segundo semestre. El segundo semestre se lo tumbaron. No, pero si miénteme más que tu maldad me hace feliz, algo así. Sí. Bueno, Martín. Es una canción, de verdad, qué dramatismo, pero qué gracia, qué don Águil, qué fuerza, ¿no, Hernán? Qué espíritu, qué espíritu el de Águil. Bueno, hola Martín, me confirman que a Jaguares llegó un jugador venezolano de apellidos Araque Peña. Él viene de Estudiantes de Mérida. Es un nueve. Sí, es un nueve, ¿no? Y Águilas de Río Negro consiguió a un muchacho, Jorge Rengifo, que venía o que alcanzó a pasar por millonarios, ¿no es cierto? Sí, ese jugador, Jorge Rengifo, de 26 años, fue millonarios en Valledupar. Y Araque, llama Armando Araque. Araque, sí. Número nueve, 33 años, es veterano. Uy, no, con razón. Espérate que, Isa, me manda una foto de un radio y la frecuencia que puse en 97.6, no, no, es 99.9, a no ser que sea en otra ciudad. Ah, de pronto es en otra ciudad, ¿no? Puede ser en otra ciudad, en Bogotá es 99.9. En Bogotá es 99.9. Martín, tus términos, tus grasejos siguen haciéndome ella. Fabián Calderón me dice, esa lacrán es una tremenda papita criollo, ¿cómo se te ocurre una papita criolla contra un alacrán? No, hombre, compararla con un alacrán. ¿No es mejor cógerle el alacrán, digamos, suavemente y dejarlo en un lugar? Eh, Martín, yo cuando lo veas, hace el ensayo. ¿Oíste? No, es que pues... Sí, yo sé, es corelda, pero bueno. Sí, en aquellos potreros cuando... No, eso en el potrero no en el tablado salía ni más. Hola, Martín, ya presentaron a Agustín Rossi en ALS-NAS. El equipo, él va a reemplazar pues a Ospina durante seis meses o no sé qué. Pero la noticia hoy es que ese equipo, oíme bien, le ofreció cuarenta millones de euros al veteranísimo Modric para que vaya a cerrar carrera ya. Ya dijo que no. Bueno, dijo que no, pero de todas maneras... Pero le ofrecieron cuarenta por año, ¿no? Por año no, sí. Él se gana dieciocho por año en el Real Madrid. Por eso, y el hombre también dirían, está terminando carrera, le quedan un año, dos años de actividad y le mandan semejante... A Hazard también, Hernán, le hicieron una oferta. Y fíjate que Modric gana dieciocho millones de euros por año. Hazard se gana veintinueve en el juega. Entonces, ellos están tratando de hacer un negocio, sobre todo en el tema de Hazard, hay que ver si Hazard quiere, para poder contratar a Bellingham, ¿no? Porque Bellingham es carísimo. Bellingham vale cien millones más, unos flecos, puede costar mucho más, ciento veinte. Entonces, digamos que lo de Hazard se podría dar ahora. Modric ya dijo que no, y le pagaban esa locura, cuarenta por año. Gracias a Francesca Catalina. Aquí, Alexander Palacios, que alguien se habrá tomado el atrevimiento de montar un playlist en Spotify con las canciones que manda Martín, no creo que haya gente. No, que no, Hernán, que las tuyas sí. Pero que las mías, pues, ha habido una acogida, pero como de once personas. Pero que las tuyas sí se ha masificado más. Gracias a todos, muy amables. Hola, Martín, este sí se tiene fe, ¿vos vas a acordar de un arquero paraguayo? El mono, le decían Ricardo Tabarelli, que fue de Olimpia del Paraguay. Sí, claro, un arquero de Olimpia buenísimo, que ganó muchos títulos con Olimpia. Esa, y creo que estuvo en gremio de Porto Alegre también. También, también. ¿Cierto? Él ganó, ¿sabes qué fue el arquero de Pompío cuando Pompío era el técnico de Olimpia, que gana la Copa Libertadores en 2022, se la ganan a, en 2002, 2002 se la ganan a, ¿a qué? A Sao Caetano. Ese título tenía a Tabarelli y a Arquerois. Pero es que, te voy a dar un dato que eso sí es atorzolante. Tiene 52 años. Sí. Y quiere volver a tapar. Es más, quiere hacerlo en Olimpia del Paraguay, dice, y se ve, físicamente está bien que se siente que él quiere volver a tapar a los 52 Tabarelli. Yo creo que es, no sé si es verdad o, o está haciendo alguna, preparando alguna campaña, pero rarísimo, ¿no? Pero ve, Martín, te voy a confirmar otra cosa. Hay jugadores bolivianos llegando a Brasil. Habíamos hablado de uno que le dicen simplemente Miguelito, que juega en el Santos, ¿no? Miguelito. Habíamos hablado de Miguelito Terceros. Ah, sí. Un volante ofensivo sordo. En el Santos, ¿no es cierto? Bueno, en ese mismo equipo hay otro boliviano, Zavala, y estaba jugando en esos, un defensa central, estaba jugando en esos torneos que hacen junior y jóvenes, pues y tal, y él como que no tenía contrato con Santos y se avisparon dos equipos del este, uno equipo inglés, entonces ahí mismo el Santos ahí sí apareció y dijo a Zavala, venga, firmemos aquí, le vamos a hacer un contrato. Zavala, pero me llama la atención jugadores bolivianos. Jugaba en la ciudad central zurdo. Claro, ese jugador primero llegó al Palmeiras, división de los mayores. Y luego se fue a Santos, hubo ahí como un cambio de equipo siendo muy joven. Y el otro, Miguelito Terceros, es un jugador que dicen que va a ser el mejor de la historia de Bolivia. Esperar, que tiene dieciocho años. Zavala tiene veinte, defensa central zurdo, y Miguelito Terceros, un volante ofensivo, un zurdo por derecha, muy habilidoso, muy rápido, muy directo, muy vertical. Ya, bueno, Javier, poneme cuidado. Se hablaba mi amigo Javier Hiraldo. Poneme cuidado, hombre. Dos detalles. Ah, no. Sí, después de la pausa cuento la historia de Frescaleche y del Deportivo Pereira. Bueno, Frescaleche durante diez años ha sido patrocinador en la camiseta del Atlético Bucaramanga. Es una industria santandereana. Están en conversaciones para renovar el patrocinio, la publicidad. ¿Te acuerdas que en el Bucaramanga hubo una especie de timonazo en el control del equipo? Pero ellos tienen razón, es un producto de la región y siempre le dieron la mano al Bucaramanga. Vamos a ver si finalmente arreglan. Espero que sí. Y en el caso del Pereira... No, este candamil sí nos resultó, Martín. No, 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 ese sí es caradura. ¿Cómo te parece que le pidió a la juez, oiga, mire, ¿por qué no me amplían el plazo? Porque es que no he podido liquidar después de siete años el tema del Pereira. ¿Cómo te parece? Entonces, el juez o la juez le dijo, no, señor, aquí no hay más plazos. Usted lo que tiene es que ya proceder a entregar ese equipo, los activos repartidos, los dueños que aparezcan y tomen el equipo y ya. ¿En serio? ¿Y lo dijo así sin mover un solo músculo de su cara pétrea y aspérrima? No, aplacen, denme un placito más, prorroguen el plazo. A ver si yo te... Hombre, candamil, ya te ganaste durante siete años un honorario que te pagaron. Con cara de piedra, no, ¿eh? No, el hombre sí. No, 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 que ahora le pusieron Deportivo Pereira y le cambiaron la razón social. Bueno, unos enredos, pero candamil, no seas descarado, ya estuviste siete años. El tipo que más se ha demorado en liquidar una entidad, Martín. ¿Siete años? No. Entonces ya le dijeron, ¿cómo era que se aburrió el juez? O la juez dijo, no, ya no más, hombre, no cansés. Entrega eso y punto, ¿no? Hola, Martín, esta te va a gustar, una pregunta de Julián Farfán. ¿Qué historias similares a la de Elton John con el Watford de Inglaterra hay en las otras ligas de fútbol? ¿Ve a ser vinculación de cantantes a equipos? ¿Será? Sí, Hernán, qué pregunta más, wow. Sí. ¿Te acordás que en la época esa de Cruyff en el fútbol de Estados Unidos, de Pelé, había un equipo que se llamaba los Aztecs de Los Ángeles? Sí, los Aztecas, pues. Ahí jugó, sí, ahí jugó Cruyff, creo. Rod Stewart, el cantante, el escocés, hincha del Celtic, era accionista de ese equipo. Ah. Por ejemplo, hoy en día el esposo, claro que no es parecido al caso, pero pues digamos así de famosos con equipos, fíjate que el esposo de Salma Hayek, la actriz mexicana que ha triunfado en Hollywood, es un señor que llama a él François Pinot, dueño de Gucci, de Valenciana, de Yves Saint Laurent, él compró todas esas marcas. De esos grandes diseñadores, él las compró para su empresa. Su empresa llama Artemis, o Artemis, Artemis, y la empresa de Pinot, y él es dueño del Rennes, de Francia. Por ejemplo, Eva Longoria, Kate Upton, son accionistas del Necaxa, o hace poco lo eran. Ah, bueno, últimamente hay un actor que se llama Michael B. Jordan. ¿Como el basquetbolista? Sí, pero es un actor reconocido, accionista del Bournemouth, por ejemplo, pero digamos que el Tom Jones sí era el dueño del Watford, el máximo accionista, o sea, ese caso es raro, ese caso es bien raro, pero interesante, interesante ello, interesante ello, que nos trae a colación nuestro oyente. Dos de jugadores colombianos, Emerson Rodríguez, creo que se llama, el delantero que era de Millonarios, que está en la MLS, parece que se va a mover, iría al Santos Laguna, de México. Uy, bueno, mejor. La otra que tengo, que era de Falcao García. Falcao tiene contrato con Rayo Vallecano, que termina ahorita a mitad del año, ¿no? Y creo que automáticamente queda en libertad. En México siguen diciendo que el Cruz Azul, que hace la peor campaña en muchos años, va a intentar llevar a Falcao García. Ojalá. Sí, está en Rayo, Camello es el titular. Sí, pero yo creo que Falcao tendría esa opción de México, y siempre también se dijo de la MLS pudiera ser, ¿no? Pero la de Cruz Azul sí he visto que es como la más seria, ¿no? Enfocados en... Sí, yo creo que sí. No, y además aquí entre nosotros, en un equipo de la MLS, y habría que ver cuál equipo de la MLS, pero en principio Cruz Azul tiene mucho más soporte, ¿no? Claro, es cierto. Es un equipo con un susten económico. Puede que algún oyente la confunda con Cruz Verde, que es una otra entidad, ¿no? Cruz Roja. No, Cruz Azul es una fábrica cementera, tipo semis, por decir algo, ¿no? De mucho billete, ¿oyó? Sí, claro. No me crea usted, ¿no? Perdieron con Necaxa el último partido, sino íbamos que... A ver, Cruz Azul no va bien. Tres partidos, un punto. Mira que hasta a ti me dice que Elton dice que el Watford le salvó la vida. Ah, dice el cantante, ¿eh? Bueno, puede ser, ¿no? Sí. Él es muy hincha de... El Watford queda como en la... No sé si alguien me corrige. En Londres es como la zona nueve, que es una zona... Galiente. No, es una zona alejada del centro, pues, pero pertenece ya a Londres, ¿no? Un suburbio de Londres, sí. Aquí me confía. Que es muy agradable eso por A. Me confirma, Isa, que sí, que el 97.6 FM es en Barranquilla. Ah, muchas gracias. En Bogotá es 99.9. En Ibagué también, yo había visto que en Ibagué, pero... Bueno, en Barranquilla... En Ibagué. Dios mío, perdón. ¿Me repite la frecuencia? Perdóname. No, 27.6. Martín. Ah, ya. 96.9 en Ibagué. Ah, bueno. Nos dice Francesca Catalina, que siempre nos oye. Un abrazo, Francesca, y gracias por estar ahí. En Ibagué es 96.9 en FM. Hola, Martín. Es que tengo una historia que no sé si será verdad. El caso de Santos Borré, que el equipo dice que por 15 millones de euros se puede ir. Yo no sé cuánto le pagaron ellos a River finalmente, Martín. ¿Por Borré? Ah, Borré. Santos Borré. No, él llegó libre. Lo que pasa es que Borré les dejó una plata importante. Ah, no a River. Él resignó una parte del contrato del porcentaje en agradecimiento, muy generoso. Uno lo hace cualquiera. Y lo hizo con River Borré. Pero él llegó libre a la Inter de Frankfurt. Entonces, a la Inter de Frankfurt, pues no le importa mucho y está pidiendo lo que le da la gana. 15 o 15 millones. Lo que sea, y los puede valer, sí. ¿Quién dice que no? No. Pero bueno, hay que ver si los dan. Y Tigres de Monterrey intentó, ya no. Hasta Valladolid. Hernán, hay una noticia muy buena en este instante. ¿Cuál? Y es que Sebastián Haller, el jugador que tenía cáncer, ya está recuperado y ha entrado a jugar con el Borussia Dortmund. Mainz 1, Dortmund 1. Claro, ya había jugado, pero vuelve a entrar ahorita en el minuto 62. 1-1 a Mainz contra el Dortmund. Buenísima noticia. Ya ha recuperado un número nueve portentoso. Jugadorazo que estuvo en Ajax. Qué bien. Entonces, buenísimo, buenísimo, Hernán. Se ha recuperado. Hamilton Campas, es como, yo cada vez que veo jugar a Erikson Martín, ese muchacho que recuperó, ¿no? Finalmente. Berraco. Erikson, sí, sí, un jugador. Un jugador clave. Bueno. Ve, Hamilton Campas, que está en gremio de Porto Alegre hace, ¿qué? Dos años, un poquito más. Tiene la opción de ir a México. Y dicen que el equipo es el Santo Laguna, el que pudiera estar llevándolo. Me parece que, claro, es que el jugó con gremio, pero en la segunda división. No tuvo lo que puede tener ahora, en difusión, que el equipo volvió al Brasileirao y tal, ¿no? Y que está Luis Suárez y eso, ¿no? Puede ser. Luis Suárez la rompe, ¿oís? Cuatro goles lleva, ¿no? Ya el goleador de su torneo, Gabucho. Sí, lleva cuatro, en dos partidos, cuatro goles, ¿no? Y cumplió treinta y seis. Un golazo. Está por cumplir treinta y seis años. Ayer cumplió años. ¿Ah, sí? Ayer cumplió treinta y seis, sí. Ve, ahí no nos invitó. Él es del sigma acuario como tú. Ah, este otro. Él es un acuariano. Hamilton Campas, ese jugaba bien. El tipo de... Azurdo. Ojalá se le dé lo de México. Sí, porque es que con él pasa lo que pasa con muchos jugadores colombianos. Que se va con muy buenos contratos, pero eran unos equipos donde se pierden. No digo que el gremio sea eso, pero como estuvo en la segunda, no era un equipo que estuviera al lado, pues, de Flamengo y de Palmeiras, ¿no? Estaba en Porto Alegre, el gremio y tal, y ahí fue bueno. Finalmente regresó a la primera. Uy, qué golazo el que hizo ayer Luis Suárez, lo estoy viendo. Remate al ángulo izquierdo del arquero. A media altura de unos diecinueve metros, ¿oís? Bueno. Uf, hizo tres goles en la Supercopa Gaucha y un gol en el Estadual Gaucho contra el Caxias. Bueno. Golazo. Sí, señor. Treinta y seis años cumplió ayer. Cuatro goles lleva en gremio Luis Suárez Hernán. Una pausa, por favor. Hola, Martín. Hay declaraciones bravas, ¿no? Se conocen con... Es decir, nada queda oculto. Hubo un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y el empresario Jorge Méndez, que siempre el hombre que lo apalancó lo llevó por todos los lados. Y dicen que Cristiano Ronaldo, la palabra más palabra menos lo retó y le dijo, si usted no me consigue algo para el Bayern de Múnich o para el Chelsea de Londres, rompemos nuestra relación. Dicho y hecho. No le consiguió ninguno de los dos. Era así. Y el hombre se fue a ganar billete, a otro lado, lejos de él. Llego a Tarbán, me parece, ¿no? Pues sí, también, pero... ¿Decirle así? Así no me consigue esto, entonces te va. Es que esa locura, si es así, ¿no? Porque uno no... Claro, porque... Pero también hay que ponerse del lado de él, del lado de Cristiano, diría. Este tipo, con el cuento mío, ha ganado toda la plata del mundo, es cierto. Ganó todo. Sí. Ahora... Y se sintió en derecho a decirle, bueno, ¿no? Hay algo que se supo también. Jorge Méndez le había dicho antes que no se fuera del Madrid, que ahí estaba protegido. Él no quiso, él dijo, no, me voy. Y en 2018 se fue a la Juventus, hasta el 2022, y luego empezaron los problemas del Manchester United. Le había pedido a Méndez que no se fuera del Madrid, que ahí estaba bien, que ahí debería seguir. Le aconsejó. Cristiano no le hizo caso. Cristiano cumple 38 años ahorita el 5 de febrero, ¿is? Muy bien. Hola, Martín. Al Nazar. ¿Quién es Ed Sheeran? Me recuerda aquí, Frey Hoyos, que Ed Sheeran, C-H-E, Sheeran, y el Eastwish de Inglaterra. Ah, es cierto. El fanático patrocinador, y lo inscribieron como jugador en el 2021. No jugó, pues, pero lo... ¿Quién es? ¿Un cantante? Es un cantante inglés, sí. Muy importante de música pop, y es bueno, buen compositor, buena voz, sí, me parece buen. No es mi tipo de música, yo soy más como de boleros y de heavy metal. No sabe, no la voltea y nos pone para decir, no, pues, falta de ilustración. Y estuvo en el Ips, bueno, sí, es cierto, es accionista del Ipswich, un equipo azul y blanco, ¿no? Es un equipo de... Bueno, tengo la historia de un jugador que fue muy bueno del Perú, Chale, jugó con Miflin. Uy, el equipo aquel de Chumpitas, Chale, Miflin, Pericol, Cubillas, Chotil. O sea, 70 jugó Chale con Cubillas, con Gallardo, Chale, jugador fino, volante finísimo. Chumpitas, Chumpitas, ¿saben estuvo ahí, no, Hernán? Sí, Héctor Chumpitas, como dice Martín, no lo vayan a ubicar en primera línea de volante porque no, él no. No, él era un volante suelto, creativo, jugaba sabroso, Roberto Chale. Bueno, la está pasando muy mal de salud, tiene un problema en una pierna. Él demandó a Universitario de Lima, donde fue técnico, fue jugador primero, y con los años fue técnico, lo está demandando por 300 mil dólares. Un dirigente de Universitario de apellido Ferrari dijo, no, nosotros hemos estado pendientes de él, pagamos la EPS de él, pagamos la EPS de la señora, le ofrecimos 25 mil dólares de una recaudación de un partido benéfico, él no quiso aceptar. Claro, le ofrecieron 25 cuando él les estaba aclamando 300 mil. Entonces los hijos de Chale han revelado hoy, pues, ese conflicto, y muy tristes con la situación del papá, no sé cuál es exactamente el problema que tienen en la pierna. Bueno, si los hijos reclaman, los de Universitario dicen que no, que ya le pagaron todo. La hija de Chale en redes ha hecho reclamos, sé que ha sido injusto todo lo que ha pasado. En 2017 él dejó la dirección técnica de Universitario, y que desde ahí no le han pagado lo que le duden, pero Universitario dice que no, que ya le pagaron. Él ganó cinco títulos como técnico en ese Universitario, pero hace años... El último título ganó en 2016, ¿no? En 2017 no. Y jugó, bueno, pero como técnico no le fue mal, porque si no estamos hablando de cinco títulos, y como jugador ni se diga, pues. No, es que jugador, ese sí fue. Nos faltó nombrar en todo ese grupo de jugadores a Alberto Gallardo, que fue el extremo izquierdo también. Claro. Bueno, Roberto Chale. El puntero izquierdo bravísimo era. El que sí era. Por ejemplo, los goles del 70, vean los goles de Gallardo, hace unos goles de zurda o derecha. Zurda. Con una potencia. Sí, él era zurdo, pero le pegaba con la derecha. Hay un gol que le hace, creo que a Bulgaria en el Mundial del 70, tener un derechazo arriba, pica barra. No, es una locura. Gallardo después se fue a ahogar a Palmeiras. Un buen jugador. Hola, Martín. Uy, aquí me dicen, qué temazo ese de Olga Guillot enamorada. Qué voz. Uy, no, esa señora sí cantaba muy bien. Bueno. Qué personalidad. A mí me parecía y siempre me ha conectado. Creo que le decían la temperamental. Sí, es cierto. Es puro temperamento. Bueno, Martín, como te gusta la moda, el Deportes Tolima sacó una camiseta que creo que es la segunda, o la segunda o la tercera. No, no solo me gusta. Sí. De moda. Ah, bueno, no, perfecto, qué pena. Mira, sacó una camiseta con franco, horizontal, blancas y negras y tal, y con unos signos de la música, ¿no? Una partitura prácticamente en la camiseta. Ah, sí. Pero al final, en la parte bajada de la camiseta, hay una referencia al Tolima y la pusieron. Primero pusieron interrogación y después signo de admiración. Entonces, el error está en que el signo de interrogación no va, era admiración. Tolima grande, algo así, ¿no? Pero la van a comprar igual. Sí, se le fue la luz al tipo que la hizo y metió. Ah, carambas. Un sueño, el signo, pero realmente es de admiración. Tolima grande, ¿no? No, pero ese error sí, una locura, porque ese Tolima grande, como si uno no es con... Bueno, es que el Tolima grande, siempre se habló Tolima Huila como el Tolima grande, pero... ¿Pero con pregunta? ¿Pero con pregunta? No, pues no. Ahí, 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 ahí. Empezaron con pregunta y la cerraron con signo de exclamación de sorpresa. Ay, Dios. No, era solo exclamación. Bueno, ese estoy viendo el uniforme de rayas, vino, tinto y oro. Sí. Se puede llevar con... Y negra. Y tiene una franja negra también. Sí, y una... Tiene una como la de flamengo, pero esa es como de calentamiento. Esa es lo que llaman la camiseta de premach. Esa es de... Como del flamengo. Y la otra, una blanca con rayas, vino, tinto. Esa es la otra, la de cortesía. Pero, de todas maneras, el público acompañará. El equipo que está colgado en abonados es Santa Fe, Martín. Apenas dice tener cuatro mil. Claro que hay plazo todavía. Pues para hacerse abonado de Santa Fe. Pero, ayer dábamos el dato del Once Caldas, que pasó once mil abonados. Entonces, yo no sé si es mercadeo o es qué. Pero, bueno. Santa Fe tiene que tener muchos más abonados, creo. O sea, es que me dijeron que el Once Caldas iba a contratar al Caballo Márquez. Está buscando el número nueve. Pero el Caballo Márquez se lesionó. Y que ante esa lesión, entonces, pues simplemente retiraron la negociación. Pero ellos iban por el Caballo Márquez en el Once. Están buscando un número nueve, además de Dairo, pues que está ahí, ¿no? Sí. Y no será que le sirve Rangel, digo yo. Iron del Valle se fue, ¿no? Iron se fue. Iron Man se fue. Iron Man, nombre, Iron del Valle. Está sin equipo. Conocido como Iron Man, porque él se llama Iron del Valle. Iron Man del Valle. Y es que no la tengo aquí a la mano. Un oyente me mandó una buenísima invitación. Una buenísima alineación del Santa Fe. Y entonces me da... No sé si castellano o su silba, pero... Sí. En la cesada, Biafara, Marlon Torres y un pelado delgado. No, Dairo, Mosquera. O Dairo o Fabio Delgado, que es el lateral izquierdo que llegó a Cortula, que es bueno también, pero Dairo, Mosquera, yo creo que es titular. Yo la... Así es. El problema que veo ahí, que veo ahí, es un problema de puesto. Marlon y Ajá son de la misma zona, marcador central derecho. Recordemos que Marlon hizo pareja con Segovia en el América. Segovia era marcador central izquierdo. O sea, Marlon siempre fue de derecha. Y el uruguayo ha sido siempre del sector derecho, no sé. Yo creo que Marlon puede jugar por izquierda también. Ah, bueno, sería la solución. Pero es derecho. En eso está siendo claro y creo que no hay un lugar a discusión. Ahora, ¿puede jugar por izquierda? Hago la pregunta y contesto, sí, puede jugar por izquierda. Continúa todo el estudio. Aquí hay un señor, pero no sé. Redacte mejor, no se entiende nada, pero ¿a quién le está diciendo? Un señor Juan Carlos Giraldo, otro le llama Santiago Niño. Es que aquí me llegan a una cancha, yo no sé. Bueno, Martín, está Sambuesa, está Barbosa y podría estar Jalos Rivera, ¿no? En la zona de volar. Y está Marrugo disponible. También. Yo el ataque lo veo de La Rosa, Morelo y Rodallega. Rodallega. Yo también veo a los dos. ¿Cierto? A Rodallega, a Morelo los veo. Morelo más como un, más libre y Rodallega más posicional como nueve que Morelo. Bueno. Y con un extremo, como Sambuesa, puede jugar por derecha y el otro por izquierda, que puede ser de La Rosa o Enamorado, también puede ser. Bueno, puede ser. Y está Barbosa, el uruguayo, está el volante central Rivera, que ha jugado B, pero Rivera además va a tener de técnico al papá, ¿no? Ay, te demoraste en la... Sí, sí. ¿No es cierto, eh? Sí, señor. Entonces, era que hay algo que dice, ¿no? Pues el que mejor esté, pero igual... Porque yo recuerdo, fíjate que yo estaba recordando, Manuel Sanguinetti, un uruguayo, tuvo a su hijo jugando en el Cúcuta, y él dirigía el Cúcuta, el hijo a Manuel Sanguinetti. Bueno, el Chico García tuvo a Luis García, al hijo. Sí, Luis García. Y me mandaron, así lo tenía perdido. Bueno, y perfecto tuvo a Claudio, o sea, a Claudio... Perfecto, así jugando, tiene razón. Jugando en el Unión. Y hablando de familia, me recordaron, y tienen toda la razón, los repelladores que llamaban a Alfredo y a Ricaurte Bonilla, jugadores de la América de Cali, la época del ruido, yo. Bueno, Víctor Jiménez, explotaron el programa hoy con Olga Guillo, o sea pues, Martín. Sí, a mí, de verdad, esa cantante parece que tuvo un talante de hierro. Bueno, Martín se demoró... Un talante imperial. Mientras Martín se demoró, les voy a dar la formación que va a presentar el Huila. Figueroa. Gracias. Aldair Cantillo. Escorcia. Ajá, ve un John Lerma. ¿Será hermano de Jefferson? Bueno, es el Huila, ¿eh? Este nombre yo no lo tenía, yo, Yosimar Conce Torres, Yosimar. Ah, Yosimar Conce. Sebastián Hernández. Ah, este buen tipo, buen amigo mío. Delante central, sí. El pelado juega bien todavía. Sí, bueno. Blas Díaz, Faber Gil, Marcus Felicio, usted debe ser brasileño. Blas Díaz es paraguayo, ¿no? Blas Díaz es paraguayo, Marcus Felicio, que es el brasileño, y Gustavo Obritos, que es el argentino. Sí, esos son jugadores. Y si querés, te doy los suplentes, quedan Escobar, Lopera, Dilan Lozano, Sanders, ah, ve, el que estaba en el envigado, Sanders, Jonathan Carmona, Ramírez y Tavera. Bueno, ahí está la formación del Atlético Huila, señor. Bueno, tres y diez, estamos pendientes de la del Unión. Uy, claro, la del Huila, ve, la acabo de ver apenas, ve. La del Huila, pero, o sea, pero, ya, no sé, más, no, la verdad que lo mío hoy, no, 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 no está bien. ¿Cómo es orientado? Oye, no he podido llegar, la Unión Magdalena, si alguien me la manda. Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar, por favor. Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes En el torneo de campeones de squash Que se disputa en Nueva York Miguel Ángel Rodríguez avanzó a semifinales Tras derrotar 3 a 1 Masen Hesham Rodríguez jugará contra el egipcio en Bawán el Shorbag Actual número 5 del mundo Desde 2018 no alcanza una instancia semifinal De un torneo de este tipo Hablamos de ciclismo con Nairo Quintana Que anunció esta mañana seguirá con su carrera ciclística Aún sin equipo Viajará la segunda semana de febrero a Europa A buscar una escuadra que le quiera Él de momento quiere seguir corriendo En el viejo continente a pesar de tener ofertas De dos equipos en Colombia En el tenis, Nicolás Mejía ha tenido una buena semana En el Challenger de Concepción en Chile Tras un partido de más de 3 horas y media Contra el argentino Genaro Alberto Oliveri En donde se impuso con parciales 7-6, 5-7 y 7-6 El colombiano obtuvo su clasificación A clavos de final Donde se enfrentará al kazajo actual 144 del mundo Timofei Skatov En el golf, en el torneo internacional de menores Que se disputó en Lima, Perú Colombia tuvo una destacada actuación Títulos individuales para María José Marín Gran temporada de ella, María José Marín Y Tomás Restrepo Además de obtener el primer puesto En la categoría mixta juvenil Y el campeonato general por naciones María José Marín Fue invitada a la Augusta National Woman Amateur Que se jugará el 29 de marzo Y en la Copa Mundo Junior de Sable Colombia tuvo una buena actuación Sumando una medalla de plata y dos de bronce Oscar Niño, de la Liga de Bogotá Se alzó con la precia plateada Tengo que preguntarle, Alejandro ¿Qué sabemos del Deportivo Pasto? ¿Dónde está el Deportivo Pasto? ¿Pudo averiguar algo? Sí, señor Hernán El Deportivo Pasto sigue en Arequipa Hablamos con la Fuerza Aérea Ellos tienen la orden desde el Ministerio de Transporte De enviar un vuelo humanitario Sin embargo, el vuelo humanitario No ha recibido los permisos diplomáticos Necesarios para poder llegar a Arequipa Y recoger al equipo De momento, el vuelo sigue en Bogotá ¿Cómo le parece Martín? Es equipo estacionado Perdón la palabra Pues allá en Arequipa Lleva más de ocho días Está varado Lo que se llama varado Y claro, yo entiendo Claro, para entrar a los cielos del Perú Necesitan permisos Autorizaciones Y como no es un vuelo comercial Con más razón Martín Entonces está embolatado el tema del Pasto Y nadie se apersona Hemos intentado comunicarnos con jefes de prensa del Pasto No existe o no habla Presidente No existe o no habla Es decir, nadie da razón del equipo La Martín Y hemos tratado de hablar a Flavio Pero no nos comunicamos No detenerte No sé Qué pesar Y el campeonato empezó Y tranquilo, ¿no? Y el Pasto Ah, sí, está por allá en Arequipa En el Perú ¿Ah? Hombre Pero espérate que tengo No hayan podido venir, hombre Mirá que ¿Vos reconoces y recordás a Sex Fabregas, el jugador español? Sí, señor Volante de Arsenal Campeón mundial, ¿no? Barcelona Sí, claro Jugó en Arsenal De Inglaterra Barcelona De España Chelsea De Inglaterra Mónaco de Francia Y actualmente juega en el Como de Italia Que está en la segunda división Hasta hoy Ese muchacho Fabregas Lleva 730 partidos jugados oficialmente Ha marcado 126 goles ¿Esto qué tiene que ver? Porque Alejandro Entiendo que conversó con el presidente del Como Sobre qué significaba La presencia de Sex Fabregas Escuchemos, Alejandro Al presidente del Como Por un momento ¿Cómo está habiendo un hombre como Sex Fabregas Que juega en la segunda división en Italia Y sabiendo que también es parte de los owners del club? Creo que es fantástico Él ha venido aquí como una estrategia de largo plazo En lo que quiere hacer y lo que quiere lograr Cuando me sentí con Sex Y tuve una conversación Y le envié el sueño de lo que estamos tratando de lograr Él tomó todo en el campo Y estaba emocionado de ser muy parte de ello Bueno Ahí está hablando Frank Dennis Weiss Es el presidente del Como Sobre la situación de tener a Sex Fabregas No solamente como jugador de la Serie B Sino también como dueño del equipo Parte de los dueños del equipo Él dice que la primera vez que se sentó con él A mencionarle el tema de venir al Como Él le dijo todo lo que tenían planeado Llegar a primera división Que es el fin último Y Sex Fabregas le dijo Quiero estar ahí Pero no solamente quiero estar ahí como jugador Sino que quiero hacer parte De los directivos en algún momento Y empezar a invertir No solamente desde lo futbolístico Sino desde lo económico Para que este pequeño equipo Del norte de Italia Pueda en algún momento llegar a ser Un equipo de primera división Sex Fabregas compró un porcentaje De este equipo Igual que lo hizo Thierry Henry Y Michael Essien Muy bien Martín 35 años Fabregas ha sido campeón mundial En el 2010 en Sudáfrica Con la selección española Y ganó Eurocopas también La del 2008 Y la del 2012 Una en Austria y Suiza Y la otra en Polonia y Ucrania Pero lo traía como ejemplo Aparte de jugar Bueno, él tiene 30 Y va para 36 años Aparte de jugar El hombre invirtió Lago de Como ¿Has tenido oportunidad De conocer el lago de Como? No Pero se ve lindísimo Por acá En costales Sí Sí, lo veo No, te digo Yo sí tuve la fortuna De conocer el lago de Como Porque allá ha habido El camello Serna jugó ahí No, y allá vive Iván Ramiro Córdoba Porque él baja a Milán En 40 minutos Que allá nos encontramos Es el norte-norte, ¿no? En el norte de Italia Norte-Italia, sí El lago de Como Bueno, pero Lo de Cesc Fábregas Interesante El tipo Tenía todo para seguir No sé si para seguir En un equipo muy grande Pues, pero Le dio por invertir en el Como Un equipo menor Y como dice el presidente Volver a la primera Uno de mis planes de vida No es cuando tenga 90 años Es recorrer el mundo Por ejemplo Solamente te digo Trata de llegar a 90 Trata de llegar primero a 90 Y después de eso Eso es uno de mis grandes sueños Luego de trabajar Digamos duro Pues hasta los 90 A los 90 años Recorrer el mundo Bueno, un poco ya viejo y cansado Pero no importa No, no importa No importa con caminador Como sea Pero lo vamos a hacer No, eso sí No, no, no Eso sí te lo digo O sea, te lo pongo así Pues te lo firmo Bueno, sí, está bien Ahí se va a aplaudir El optimismo Por Dios Con ese ritmo de vida Que lleva Él cree que va a llegar Ay, Dios mío Bueno, mira Encontré el nombre Se llama Joao Gómez Yo te dije ayer Que es Joao Gómez No Es Joao Gómez El jugador brasileño De Flamengo Que está en Flamengo El hombre Iba ya casi derechito Para el Wolverhampton De la Premier Habían ofrecido 20 millones Pero se atravesó Bueno, se atravesó Digo yo El León Testor Se atravesó Y dijo No Yo pongo 25 Entonces Flamengo Dijo Un momentico Este me ofrece 25 Tenemos que sentarnos A conversar Las partes A ver Porque pronto Gómez Puede decir No, a mí me interesa La Premier ¿De quién? Gal del Borussia Dortmund En el último segundo Giovanni Reina Tiro de esquina La peinaron Y vino de atrás Arremetió el volante De los Estados Unidos Que juega en el Borussia Dortmund Remató de zurda En Mainz Ahí en Maguncia Va ganando Dos por uno Y ha emponzoñado La atmósfera Con esta virulencia Al venir de atrás Y quedan Los jugadores del Mainz Achicharrados Como si fueran Masticados Hechos afrechos Después del remate Han quedado Muy compungidos Desconsolados Y desconchinflados Va ganando El Dortmund Dos por uno Amigos Y continúa Hernán Peláez En el estudio Martín Entonces Estás hablando El minuto noventa Ya El último minuto El último segundo Minuto noventa y tres Lo mejor que vayan ya Dortmund ganándole Dos por uno Al Mainz Hernán En Mainz En Mainz fue donde jugó El Sultán Soto Un saludo Para Soto Ah si El club fue técnico Del Sultán ¿No? Si exactamente Muy querido Y él tiene un agradecimiento El Quinsoto Con ese equipo Porque cuando él tuvo Una lesión seria Ese equipo puso Todo a servicio Del jugador Para su recuperación Detalles ¿No? Hoy Martín Aquí hay preguntas Simpáticas Pero antes de las preguntas Van Nistelrooy Ese era buen jugador E9 El tipo Hacía sus goles Es ahora Técnico del PSB ¿Cómo? Llegó a cuatro tripletas Después de ¿Sí? Después de 65 partidos Y Haaland Y Haaland llegó a cuatro Después de 19 Ah no me digas a Van Nistelrooy Que ahora es Del PSB Pero era un jugadorazo Imagínate el tamaño De lo que es Haaland Esto es una locura No Bueno pero Van Nistelrooy Va por un volante portugués Llamado Fabio Silva Que está en Wolverhampton Recordemos que ese Wolverhampton Martín Tiene una cantidad De jugadores Portugueses Y allá estuvo Espíritu Nuno Santo Era que se llamaba Nuno ¿Sí? Sí Fabio Santos Es un Número nueve Que estaba a préstamo En el fútbol de Bélgica ¿No? Pero Pero lo quería ya Van Nistelrooy Y ha llegado ya El jugador Fabio Silva Jugador del PSB Va a estar ahí A préstamo El jugador portugués Que tiene Veinte años Ha hecho once goles Estaba en el Anderle Entonces Bueno Es una contraproducción Ha sido jugador De mucha proyección ¿No? Estamos esperando Todavía la formación De la Unión Magdalena Pero Vamos a ver si Lo tenemos antes De que empiece el partido Pero Te quiero contar Martín No Que Me dice Sebastián Orrego Que Que no Que Te cuento que es correcto Abrir con signo De interrogación Y cerrar con admiración Para que tenga el doble sentido De la oración Me dices Pero la gente Lo entendió así No Pero Pero es que Dice Tolima Grande Con pregunta Hay un error Porque no 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 es con pregunta Lo de Tolima Grande Pues ¿Cómo va a terminar En pregunta? No Es empieza en pregunta Si vos ves el avisito El signo de interrogación Está antes De Tolima Grande Y cierran con admiración Yo Si Lo que querían decir Es como Si Martín me dijera Tolima es grande Y yo contestara Tolima es grande Eso es lo que yo entiendo Que quisieron Pero no toda la gente Interpretó eso así Pero bueno La gramática Tiene sus cositas Martín Tú que has estudiado Tanto eso Esperate un momentico Hacemos Una pausa Violeta Zaret Paz Me manda un dato Con foto Dice Ro Stewart Es hincha del Celtic Con toda su familia Me manda la foto Y el gran Robert Plant De Led Zeppelin Es del Wolverhampton Así es Y nos manda Dos corazones Muy bonitos Un besito Nos manda Pues Muchas gracias Bueno Dickinson Es hincha del Wesson El cantante Iron Maiden Jason Abril ¿Quién te manda? Jason Está con un frío terrible En Santiago de Compostela Uy Frío bravísimo Claro Bueno Otro me pregunta Y el Unión Si va a jugar Pero no tengo ¿Qué me decías? Todavía no No he podido llegar A la alineación Del Unión Va a recibir A Santa Marta Tengo los convocados Fabián Cantillo Ah bueno Dame Carlos Rodríguez Carlito Rodríguez Uno que jugó en el Cali Jean Colorado El hermano de Andrés Sí Germain Peña Gonzalo Lucero Que es un media punta El argentino Yamiro Romero Que es el delantero Bayer Que es un volante De marca argentino Que llama Jean Franco Bayer Sí Jairo Palomino Nicolás Gil El central zurdo Isaac Amaro Que es un delantero Ramiro Sánchez El arquero Bueno Y Bejarano Debe estar también Carlos Bejarano A ver No lo veo Porque siguió Yo que yo siempre estaba Carlito Sí pero no lo veo Creo que va a estar Ramiro Sánchez Martín Estoy viendo Friburgo Contra la Intra De Frankfurt Y borré En el banco Borré en el banco Con lo maní El titular Muy bien Bueno Tengo varias novedades Los desocupados Porque en el fútbol Porque en el fútbol Hay gente desocupada Les dio por medir La velocidad De los jugadores De la Premier Martín Hay un dato Atortolante Ludwig Ese pelado Que debutó Hace poquito Debutó El hombre Rapidísimo ¿Cómo te parece La velocidad La establecieron En 36.630 metros 36 kilómetros Kilómetros por hora Y el uruguayo Darwin Sánchez ¿Quién lo creyera? Darwin Núñez Sí Perdón Darwin Núñez Tiene 36.53 Los tipos más rápidos Más veloces Ahora Mbappé Llega a 37 ¿No? Es el más rápido del mundo Creo Mbappé es el más rápido del mundo Puede ser Yo te hablo aquí De los que están en la previa Sí, sí, sí Pero no A lugar A lugar Porque es un tema interesante Bueno Antes de que Me encantó el partido de Múdrich Es un jugador tremendo El ucraniano Llegó al Chelsea Antes de que me vayas a hablar De cómo lo llamas Fernando Gómez El nuevo técnico de Polonia Dice O dijo dos cosas Primero Fernando Santos Fernando Santos Este me tiene hoy Santos Digo Llega el cuerpo técnico Integrado por portugueses Pero voy a tener Una persona polaca En el grupo Por muchas razones Les voy a hablar En inglés A los jugadores Así entraba El hombre Digo Mientras aprendo polaco Pero Es bueno recordar Que en Polonia También tuvieron Otro técnico portugués Hace poco Relativamente Paulo Sousa ¿Recuerdas aquel Que estuvo en Flamengo? Y salió de Flamengo Es favorito Para irse a Polonia ¿No fue? O al revés Bueno O al revés Creo que fue al revés Sí señor Sí al revés Él se fue a Flamengo Después Hernán Fernando Santos Y el del seño Poseso El de la zanja En el seño El de la cuneta Que tiene ahí Un gesto fuerte Un ademán Con las huellas Repelentes Es del estrés Y del Muy gruñón Él Muy gruñón Martín se fija Unos cuentos Él solo La cuneta Eso Desde ayer Lo dijo La cuneta Pues tiene una zanja Sí ahí Hola Martín Él vive como Enforruñuzcado Mira Por primera vez En 15 años Ya lleva 15 años En Europa Ese jugador mexicano Andrés Guardado 15 años ¿Cómo no? Es la primera vez Que le muestran Una tarjeta roja Expulsión En 15 años Eso fue hace Un tiempo No Hace poco Sí Hace poquito Barcelona Sí Le juega para el Betis Le echaron por primera Pero por primera vez Ve Hernán Hay una noticia importante Arnaud Danjuma El delantero Senegalés Villarreal Sí Sí es Él nació en África Pero él es neerlandés Y Pero Sí pero en Senegal nació Sí pero él Bueno Él pues en Digamos en Países Bajos Creo que ya ha jugado Va al Tottenham a préstamo La opción son 35 millones de euros Nuevo jugador del Tottenham Que también está cerca de Pedro Porro Que está muy cerca ya de ser el lateral derecho Sí En Tottenham Danjuma Delantero muy potente Muy interesante Con el PSV en Brujas Jugó en el Bournemouth Está en Villarreal Danjuma Danjuma Buen jugador Buena contratación de Tottenham Los oyentes también se enredan a veces Mira que este Will Gómez dice Hombre Yo no entiendo a Martín Porque él puede decir Marqués se lesionó Y no puede decir Fulanito se No Él dice Fulanito Ha casado No Fulanito se casó Pero no Ha casado Son costumbres que uno trae Muy arraigados De su lugar de origen ¿No? Ya Hola Yo prácticamente salía Pues salía a caballo Salía en burro De allá Salía en zarzales Y uno trae ciertos términos Expresiones que son muy de su lugar Ya Y entonces Digamos que Pero para Muy lugareño Muy vernáculo Pero para ello Nos encontramos con Hernán Para que él corrija Para ello Bueno Y las personas Sepan cómo se dice Correctamente Y gracias a Al auxilio Y al oportuno Salvavidas Que lanza Consuetudinariamente Este el doctor Peláez Ese es el auxilio Que está esperando Zlatan Ibrahimovic El hombre volvió Dice que a entrenar Pero en el peor momento Del Milán Viste que ayer Le metieron una goleada Los del Lazio Le clavaron 4-0 Uy sí Partidazo Y de paso Martín Nápoles Ya galopas De campeonato italiano Pero Lleva 12 puntos Al segundo Está tomando Gacimba Con Roscon Viendo cómo Cómo es pelear Abajo Están tranquilos Hernán De verdad Trotadito Trotadito sabroso Oiga Es que esta semana Perdieron el Inter Y perdió el Milán O sea Perdieron Los que podían Hacer un poquito De sombra Pero bueno El cuento termina En que en Látan Ibrahimovic Ya se pregunta Bueno Yo que sigo O no sigo Porque la lesión Hace rato Venía con un problema De ligamento ¿No? Cruzado Entonces Como que estuviera dudando Si sigue o no sigue ¿No? Bueno Y Te tengo otra historia A los oyentes Se llama Guillermo Cantú Si fuera Martín Le diría Memo Cantú Que fue indirectivo De la selección mexicana Y jugador fue Sí Y ya El Cali tuvo uno Sergio Cantú En defensa Que era de Cúcuta Bueno Y te digo Que Cantú Le dio por contar Pues lo del pasado Le preguntaron ¿Y cómo fue la selección De los técnicos mexicanos? Dijo Mire Antes de que llegaran aquí Juan Carlos Osorio Y el Tata Martino Nosotros tuvimos conversaciones Con Pochettino Y con Julian Klopp Y a ninguno Le llamó la atención Venir a ir a México Y entonces Pusimos a Osorio Después pusimos a Martino Ahí termina Porque el tema Porque el tema Se movió ahora Que están buscando técnico Para México Y no lo tienen Martín Oye Es que Le hablaron a Klopp Antes O sea Cuando salió Del Borussia Dortmund Ellos Querían llevarlo Y él estaba todavía ahí ¿No? Sí Entonces Es increíble Y pues simplemente El club Dijo que no Salió con cajas Destempladas de allí Salió derrapando De aquella propuesta Y los dejó Pues viendo un chispero Sí Aunque no era Como el ternero De Pereira Igual nunca les prometió nada Simplemente les dijo Que no Que gracias Oye Cristian Felipe Barón Te agradece Que hayas traído A Martillo Da Vila Martillo Da Vila Martillo Da Vila Y que lo traigan más Bueno Claro Lo va a traer más Yo lo he traído Con un álbum Que para mí Es de las obras maestras De la música brasileña Que es Canta Canta Miña Genchi De mil novecientos y treinta y cuatro Lo mejor que yo he vivido en mi vida Ah bueno Una voz baja Una es como un Es un barítono No es casi bajo ¿No? Porque es una voz extentoria Casi sin esfuerzo Simplemente Canta y retumba Retumba Realmente Quiero saludar Grandioso A mi amigo Armando Plata Camacho Chupo Plata Ah claro Va a tener el programa Los gringos En esta visora A la una Aquí en la W Así es Éxitos musicales Se llama Global Hits Bien Chupeta Qué bien Esto cuando me Sí Yo me acuerdo mucho De él en Caracol Cuando cambiaron La sede De la diecinueve Bueno Él ya estaba en Caracol En la diecinueve Lo cambiaron Por allá en la zona industrial Que yo hice unas prácticas allá Y duré como dos días Entonces yo me acuerdo de él Sí Allá Y luego hice un programa allá también Bueno Martín Se caía de su peso Que esa proposición Que había presentado Marcelo Bielsa A Leverton Pues no No se le iban a cumplir Puso diez puntos Unos que no lo arreglaban Entonces Leverton Le dijo Muchas gracias Por haber tenido La delicadeza De mandarnos su proyecto Pero no No podemos satisfacer Hay algo que Se filtra de las razones De Bielsa Es que no creo oportuno Llegar a un club Luchando por no descender Y que tampoco puede Contratar bien Porque pues Contrataría a afán Un equipo Con unos vacíos enormes Que tiene la nómina Y esas que suenan Sean Dyke Uno que era el Burnley Está sonando Y Alard Dice Que ya fue técnico A Leverton Estos dos técnicos Están sonando Sean Dyke Vamos a ver En qué va esa noticia Vamos a ver Si ya hay algo oficial Hombre Aquí nos están invitando A la transmisión Del partido Cúcuta Carabobo En el Facebook Nuestra página Es hoy Ahorita A las 3.30 Cúcuta Deportivo Y Carabobo De Venezuela En el Estadio General Santander Que bien Por el Cúcuta Que empieza también A pensar En cómo va a ser El asunto ¿No? El amistoso Se empieza hasta las 3 y media No Que ya Martín Ya casi Bueno Martín Varias cositas Hombre El Everton Está hablando Con Carlos Corberán Técnico español Nacido en Valencia Que está entrenando A West Brom En Inglaterra Y entrenó Al Olympiacos Y al Huddersfield Ese técnico Podría llegar Al Everton Es español Hernán Bueno El Juventus de Turin Que atraviesa Un malísimo momento El equipo Cotiza en bolsa Sus acciones Están cotizadas En bolsa Bueno A raíz de todos Los problemas Ya Bajaron El 12% Su valor Martín Una depreciación Rápida Por todo lo que pasó ¿No? Con el Juventus Así es Y Ronaldo Nazario Balances todos Podridos ahí No Yo te voy a contar Ahorita te cuento De eso que pasó En la UEFA No Pero mira que Ronaldo Ronaldo Nazario Dueño del Cruzeiro Y del Valladolid Se paró en la raya Y dijo Cruzeiro no juega Más en el Minerao Minerao es el estadio Donde sobre todo Mineiro y Cruzeiro Pues Hacen las grandes Recaudaciones Dijo no No nos gusta Ese contrato Que tenemos firmado No 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 vamos a ir a jugar A un estadio De menos capacidad Que se llama Estadio de la Independencia Donde oficia como local El Atlético Mineiro Ahí va a jugar El América Mineiro Juega Mira Hernán Veintitrés mil espectadores Tienen el estadio de independencia El Mineirao Sesenta y un mil Donde jugaba Cruzeiro Y el Atlético Mineiro Antes jugaba En el Mineirao Pero Recordemos que Ellos construyeron Su propio estadio Que se llama Arena MRB Y tiene cuarenta y siete mil espectadores Entonces el Mineiro Ya tiene su estadio Pero el Cruzeiro no Se iría a un estadio más pequeño De veintitrés mil espectadores Y compartiría con el América Mineiro Pero mira Martín Que los equipos de Sudamérica Pues uno sabe Que la riqueza La tienen los brasileños En Sudamérica Los mexicanos Bueno en el área y tal Pero Me llamó la atención Las inversiones Que hicieron Unos equipos argentinos En formar O reformular Sus planteles Mira que Racing Racing Sí Correcto Invirtió Seis millones De dólares A ver ¿Cómo no? Incluyendo La última vinculación Del Paolo Guerrero El peruano ¿No? Carambas Bueno Elías Gómez Lateral izquierdo Elías Gómez Que llegó de River Maxi Morales Que llegó de New York City Pablo Guerrero Nardón Y un número cinco De Unión de Santa Fe O paso Un lateral derecho chileno Que hubo en Colo Colo Y el año pasado Habían pagado cuatro palos Por carbonero A la gimnasia ¿No? Racing Se metieron la mano Al bolsillo Seis millones Pero hay dos equipos Que están lejitos Pero también invirtieron La Nuz Y San Lorenzo Almagro Cada uno Dos millones de dólares Mira San Lorenzo Hernández La Roca Sánchez Llegó Ya firmó Lo compró a Talleres Y Bacache Lateral izquierdo chileno Que era el Everton De Villanmar Compró a Dan Vareiro Que ya estaba a dos palos A Monterrey Delantero paraguayo Y el arquero Batalla De River llegó Y Altamirano Arquero de Patronato Llegó a San Lorenzo Y Boca Y River La Nuz Sí Y La Nuz La Nuz Pues Lo de La Nuz Me parece Allá no está Di Amores En La Nuz ¿Varquero? Creo que sí Felipe Aguilar No Felipe estaba en Nacional Joven Lo habían prestado Y está en Nacional Felipe Aguilar Sí No No duró mucho Me acuerdo Felipe Aguilar Me parece que está Creo que Parece que no juegan La Nuz Pero No, no Esto es Nacional Martín ¿Cómo ha pasado Desapercibida La selección De mayores De Colombia Que tiene partido Este sábado Hoy es miércoles Estaban entrenando En Barranquilla Se van a jugar A Carson Eso es un negocio Ahí particular Pero pues Voy a dejar Mucha experiencia No creo ¿Sabes que por acá Veo un transfer Marca a Felipe Aguilar En la Nuz Lo veo Si aparece en la Nuz Hernán Una cosa La selección Colombia Podría jugar así En el arco Montero O Chunga Iría con Ahí está Un pelado Que juega en Portland Juan David Creo que se llama Juan David Mosquera Me parece Se me va ahorita el nombre Ginás Estaría Alexis Pérez Fabra Campuzano Velásquez Valoyes Cucho Hernández Daniel Ruiz Ocataño Cualquiera de los dos Y adelante Chicho Arango Esa podría ser Bueno Vamos a ver Pero te digo Partido medio perdido Difusión así Como grande No No ha tenido Barcelona y Sevilla Podrían quedar Fuera De la copa Del rey Pero la femenina Pero podían quedar Por fuera Martín Porque escribieron Mal jugadoras Es cierto Eso que tú afirmas De manera Categórica Es completamente Acertado Y lo pueden corroborar Lo pueden Simplemente Si quieren ser Refrendatarios De esta noticia Si porque Lo que si está Claro Lo que si está claro Es que los gringos No quieren ver A Alex Char Por allá Bueno ve Hay un tipo Que se llama Nico Es el Nicolás Jackson Un senegalés Del Villarreal Uy que jugador Oiga Va a ser Va a ser compañero De Jefferson Lerma En el Bormut Así es Hernán Oye raro Que el Villarreal Haya salido De dos jugadores Muy potentes Muy buenos Oís La Ayuma Y Nico Jackson Y no era Popolata Martín No claro Pero No digo Si pero Pero no sé Son dos jugadores Muy importantes Y mira La UEFA La UEFA Ahora a raíz Del problema Del Juventus Se encontró Que los equipos Equipos italianos Sobre todo Bueno Ejemplos Juventus Te contratan Contratan a Martín De Francisco Por cinco años ¿Qué ejemplo más loco? Bueno Te pagan esta plata Y ellos dicen No Es que esa plata De Martín La vamos a pagar En cinco años ¿Me entiendes? Entonces No me abones Aquí en mi cuenta Y no veinte Y entonces después Descubrieron Que no Que va Los tipos pagaban Todo de una vez Porque una transferencia No la podemos Decirle a un equipo Tráeme Tráeme ese jugador Yo te pago Durante cinco años Los equipos Es plata en mano Y si no Nada Entonces Por ejemplo El Chelsea Hace contratos De muy larga duración Para que no paguen Los límites Del Fair Play Múdric Por ejemplo El contrato Es a ocho años Le pagan un billete Pero son ocho años Entonces digamos que Imagínate Para así En esas cuotas Que no suenen Tan escandalosas Y caudalosas Por ejemplo Badia Chile Le hicieron un contrato En el central Que llevó en el Mónaco Por siete años y medio Pero es que mira Martín Tengo aquí Los seis jugadores Los seis jugadores Que Juventus tiene Y que precipitaron el lío Pjanic Adquirido a Barcelona Aparecíais que en sesenta millones Artur Melo Que desde Barcelona A Juventus Lo pusieron en setenta y dos Hacían los cruces Cancelo Sesenta y cinco millones Danilo Al City Treinta y siete Al City Pablo Moreno Pues es barato Diez Félix Correia Diez Audero Veinte Entonces Eso manejaban las cifras Eso los libros aguantan todo El papel aguanta todo Así es Hernán Pero pues maquillaron Maquillaron cifras ¿No? Se me gusta ese término Y Eso se llama Por eso aquí en Colombia Cuando habían reuniones así serias De empresas Decían ¿Qué balance presentamos? ¿El verdadero o el Reblon? Sí El del maquillaje ¿Me entiendes? Los balances de dos mil diecinueve Dos mil veinte Dos mil veintiuno Con unos aumentos en la Juventus Sin explicación del valor de jugadores No te acordás que No te acordás que No te acordás que Plusvalías Plusvalías que resultaron ficticias Unas ganancias ficticias Te recuerdo En tu memoria Cuando la federación Tuvo que pagar la multa Por la reventa de boletas Esa plata era para pagar Multas por indelicidades Esas de dos dirigentes O de tres Entonces lo presentaron Entonces lo presentaron en el balance Diz que apoyo Inversión para apoyar el fútbol No te parece la sinvergüenzada De ese revisor fiscal Que firmó ese balance ¿Ah? No Alteraron las cuentas Infravalidaron gastos No Los cambiaron destino 15 puntos de sanción 15 puntos de sanción Recordemos lo de Juventus Que ha quedado noveno Bueno Ya décimo Décimo eso Quiero contarle a los oyentes Que llegando al final del programa No hemos podido conocer ¿Quién va a tapar En el Unión Magdalena? Se me pasó Se me pasó la noticia Se me fue Ramiro Sánchez debe ser Debe estar Ramiro En la portería Bueno Lo veremos 3.30 No No Esos corresponsales tuyos Si son de zarzal funcionan Pero estos de la costa No te funcionaron para nada Señoras y señores No funcionó Nos tenemos que ir Martín Gracias por todo Luis Caracol Potas Gracias por ver el video